A un año de Qatar 2022, los mexicanos se preparan para la Copa del Mundo. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Qatar 2022 está justamente a un año de comenzar. Y en varios países ya se preparan para comprar sus viajes. Así pasa en México, donde hay varios grupos en redes sociales para apoyarse. No queremos ser ese, pero siempre estamos en que el mexicano siempre encuentra la forma de echar el ajo, de echar la fiesta y la verdad es que sí nos llama la atención que sean respectivos en muchas situaciones. Pero estamos seguros que, así como fue en Rusia, también vamos a encontrar la forma de quitarle el frío a Rusia. Así le vamos a poner un poquito más de sabor a todo lo que está acá. Y hay mucha duda porque no sabemos bien, la verdad es que no sabemos ni a dónde vamos. O sea, no sabemos qué se come, no sabemos qué se hace, no sabemos si incluso las culturas ya sean compatibles con algo, o alguna costumbre de nosotros, o sea, realmente es algo, es un terreno desconocido completamente para nosotros. Y sí hay mucha gente, muchos mexicanos incluso, hay algunos, en el grupo donde yo estoy, tenemos dos o tres mexicanos que están encantados y que nos han contado que sí, la cosa ya es completamente distinta, pero sí más o menos nos van orientando en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, con el tema, un tema muy importante, pues es el de las mujeres, que ya no tienen, pues como tal, la libertad que se puede tener en cualquier otra parte del mundo. En lo personal, y mucha de la gente que está en el grupo, comparte lo mismo, que justo esa es la parte importante. Realmente Qatar como tal, no es un país que al mexicano le pueda llamar demasiado la atención, igual como la de la Rusia, porque eso son culturas completamente distintas, pero al ir en un mundial con muchísimas personas, por ejemplo, colombianos, argentinos, que también hablan español y que también, pues pueden ser como fiesteros, obviamente te anima a ir a una justa mundialista y conocer nuevas cosas, sin que tengas el riesgo de que no sabes ni a quién preguntarle, ni a quién pedirle nada, porque seguramente habrá un mexicano que ya se equivocó y te dio algo mal, y ya te va a decir, no, así no se piden las cosas. Entonces, la verdad es que eso está muy padre, y pensamos si, porque por lo menos el grupo donde estamos, por lo menos si están muy firmes, por lo menos de los 30, 40 que están, como 15 o 20 personas. Sí, más o menos, van a ser como unos, por lo menos, como 100 mil pesos. Tenía un poquito ahorrado, no demasiado, ni siquiera la mitad ahorrado, pero sí tenía ahí un guardadito. Y lo demás, pues bueno, estando un año, justamente la planeación es esa, o sea, no gastarle más, y ahorrar, y si hay que vender algo, o endeudarnos con las tarjetas, pues seguramente nos endeudaremos con tarjetas, es muy probable, ya que seguramente si México llega a los octavos de final, y por ahí el quinto partido, pues no nos vamos a regresar, definitivamente no nos vamos a perder, entonces también tendríamos que invertirle un poquito más, y sí, con tarjetas de crédito y un poquito de ahorrado. Por ejemplo, de México, nos sale más o menos el doble que si nos fuéramos desde Estados Unidos. Entonces, y sí, más o menos también las aerolíneas no te dejan igual, como con un año de anticipación, ni siquiera te aparece en el calendario, entonces, pero sí ya más o menos estamos calculando los precios. El caso, ¿no?, que no varíen tanto por ser un año antes. Estoy en listras de esperar, porque ahorita en muchos lugares no te dejan reservar con un año de anticipación, hasta que tengas un año de anticipación, entonces, hasta noviembre, octubre del siguiente año. Pero ya más o menos he calculado los precios, y sí están, pues incluso conviene mucho más signos de Estados Unidos.